Hola queridos hermanos, saludos para cada uno de ustedes, bendiciones de Dios, es nuestro deseo. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir, por suscribirse si aún no lo ha hecho. Rogamos mis hermanos que podamos llegar a muchas personas y puedan ser beneficiados con el mensaje de la palabra de Dios. Así que, bienvenidos. El amor de Dios. ¿Realmente comprendemos los seres humanos el amor de Dios? ¿Es el amor de Dios incondicional? ¿No va a castigar Dios a nadie? ¿Salvará Dios a todos? Vamos a mirar algunos pasajes de la palabra de Dios que nos ayudarán a comprender qué es el amor de Dios, cómo se manifiesta, cómo comprender que aún en el juicio final, el amor de Dios estará presente. Un texto que es mal interpretado, un texto que regularmente usted lo oye a algunos que afirman la idea de que Dios es amor, que Dios no puede ser otra cosa, es Jeremías 31.3. Vamos a mirar Jeremías 31.3 y yo quiero que miremos también el contexto, mis hermanos. Si usted solo lee Jeremías 31.3, pues le va a quedar un concepto no muy claro de lo que esto nos quiere decir. O para quienes es que Dios manifestará ese amor eterno. ¿Qué dice Jeremías 31.3? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, piensen ustedes ahí mis hermanos, amor eterno. Entonces dicen, si el amor de Dios es eterno, ¿por qué Dios va a castigar al ser humano? Dios no puede castigar. Pero usted vea el contexto, ya vamos a leer, son un par de versículos, vamos a encontrar para quién es ese amor eterno. Dice el versículo 23 del capítulo 30, Y dice el versículo 1 del capítulo 31. Y ahora aquí el tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia, en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, ¿para quién es ese amor eterno? El contexto nos dice que es para todos aquellos que han escapado, por la gracia de Dios, y por la sangre de Jesucristo, de la espada de la destrucción. Así que ese amor eterno está reservado para los hijos de Dios, para los fieles. Ahora vamos a mirar Isaías. En Isaías capítulo 55, todo el capítulo, mis hermanos, usted lo puede leer detenidamente, va a encontrar que este capítulo está relacionado con el impío y el justo. Vamos a leer el versículo 6. Si usted nota, mi hermano, en el capítulo 55 hay un subtítulo que dice, Misericordia para todos. ¿Pero quiénes son esos todos? Dice el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, compran y comer. Venid, compran sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A cuáles son los que se les dará esta bendición? A todos los sedientos. ¿Sedientos de qué? Sedientos de la palabra de Dios, sedientos del amor de Dios, de conocer a Dios cada día. Así que ese todos aquí, también notamos nosotros, está condicionado, condicionado a una aceptación, condicionado a oír la voz de Dios. Sedientos, mis hermanos queridos, lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer en el pozo, a todos los que beban de esta agua en el taracet, pero al que beba de la agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es una bendición que el Señor quiere otorgarnos a cada uno de nosotros. Vamos ahora a un texto bien interesante, Proverbios 8, 17. Este texto nos abre el panorama para quienes es que Dios tiene algo especial. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Fíjese usted, mi hermano querido, y vamos a mirar luego en el Evangelio de Juan, que hay una relación con esas palabras. Ahora, quiero aquí hablarte un poco de la benevolencia de Dios, del amor de Dios, o de la gracia de Dios, en esas dos fases que nosotros conocemos, vale la pena que lo recordemos. El amor de Dios o la gracia de Dios, que es para todos. Lo conocemos como gracia común o amor benevolente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen las bendiciones de Dios, como las tienen en las cosas que Dios da. En el aire, en el sol, en la lluvia, en la noche para el descanso, todos tienen esa bendición. El agua, quien bebe un vaso de agua está bebiendo de la gracia de Dios, así no lo reconozca. Pero escuche ahora, hay una diferencia muy grande con la gracia salvadora de Dios o el amor salvírico de Dios. Cuando eso te concreta en una persona, cuando un ser humano voltea hacia Dios, cuando mira a Dios y clama a Dios y ruega por misericordia, acepta de Dios su voluntad, comienza a disfrutar de la gracia de Dios, la gracia salvadora. Ya ese ya es otro, otra dimensión de la vida espiritual. Pero no es lo mismo para todos. Los impíos, los perversos, los criminales, tienen gracia, porque si no tuvieran gracia, estuvieran muertos hace mucho rato. Pero tienen gracia de Dios, Dios les da a ellos también, como les he dicho, el aire, la lluvia, todas las cosas. Pero para los que tienen la gracia salvadora de Dios, entran en un proceso de santificación que nos llevará finalmente al reino de los cielos. Cuando Cristo venga por segunda vez, estos levantarán las manos y dirán, y aquí nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará. Mas los otros pasará con ellos lo que dice Apocalipsis 6. Correrán a las cuevas, a los montes les dirán, y las peñas caigan sobre nosotros. Escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Así que no nos engañemos, mis hermanos, y recuerden Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman. Vamos a mirar Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Oiga, qué interesante, ¿no? El que me ama, ¿qué hace? El que ama a Dios. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Es un engaño terrible, mis hermanos queridos. Ese que estamos escuchando ahora, y de muchos, aún pastores, que van a predicar y hablan de que Dios es misericordioso. Hablan de que no importa como usted diga, no importa que tomes licor, no importa que uses ropa indecorosa. No importa lo que importa. Y algunos hasta se atreven a decir, no importa si usted guarda el sábado o el domingo, si usted come el hueco o no, no importa. Lo que importa es que usted ame a Dios. ¿Qué engaño más pernicioso es ese? El que ama a Dios va a hacer las cosas de Dios. Es imposible que alguien que ama a Dios, viola sus mandamientos. Deshonra a Dios. Así que eso es un engaño de Satanás. Hay un texto que queremos compartirles, es un poco larguito, pero vale la pena que lo analicemos detenidamente. Está en Proverbios 1. En el versículo 8 comienza esta lectura, vamos hasta el versículo 36. Escuche detenidamente, porque vamos a mirar aquí un texto que es clave en esta lectura. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Claman en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán las mañanas, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Notan ahí, mis queridos hermanos, la diferencia entre unos y otros? Entre el que oye a Dios, y el que no le oye. ¿Se veía usted cómo nos va presentando este texto? El ascenso en el malo, como el malo cada vez se hace más malo, más rebelde, más cruel. Dios no los oye, mis hermanos. Cuando termina el tiempo de gracia, van a aclamar, y Dios no les oirá. Eso la Biblia lo dice con toda claridad. Pero el versículo 33 es una promesa para todos los que queremos oír la voz de Dios. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mi hermano querido, no nos podemos engañar. A través de la Biblia, usted va a encontrar siempre la reprensión de Dios, el castigo de Dios. Fíjense ustedes, en el mismo comienzo, a la niebla, Dios les advirtió a ellos, no coman de este bruto. Al día que de él coman, morirán. Claro, y comenzaron a sufrir desde el mismo momento en que ellos desobedecieron a Dios. No sintieron ellos el peso del pecado. No se avergonzaron de Dios. No trataron de cubrir sus males con sus propias justicias. Ahora, fíjense aquí en detalle sobre lo que pasó con ellos. Dios los sacó del huerto. Los expulsó del huerto. Murieron. Murieron. Algunos entonces dicen, ¿por qué Dios no les dio otra oportunidad? ¿Por qué Dios me dijo? Bueno, ustedes ya pecaron, pero me desobedecieron, pero bueno, sigan aquí. Y hermano, con Dios no es así. Dios dice y hace. No es que Dios dice y no hace. Debemos tener eso claro en nuestra mente. Jamás el Señor han dicho algo que no vaya a cumplir. Así que seamos muy cuidadosos. No seamos engañados porque Satanás anda buscando a quien engañar. Proverbios 6, 16 al 19, también nos da un mensaje interesante. ¿A quién Dios aborrece? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Notan ahí, mis hermanos, lo que dice la palabra Dios en cuanto a qué Dios aborrece, qué Dios abomina? Fíjense en ustedes la lista de cosas ahí que practica el ser humano y de las cuales no se arrepiente. Ojos altivos, lengua mentirosa, derramadores de sangre inocente. ¿Cómo pasará Dios por alto estas cosas? Esta es una pésima interpretación del amor de Dios. El amor de Dios, mis hermanos, está extendido para todos los seres humanos. Usted y yo, todos los malos, Dios los está evitando. Pero su rechazo al amor de Dios traerá sobre ellos también su propia destrucción. Así que es interesante que tengamos en cuenta estos temas, estos pasajes que nos dan la palabra de Dios. Vamos a analizar uno o dos textos en cuanto a todos. ¿Quiénes son todos? Algunos confunden la Biblia y tratan de aplicarla y muchas veces sin mirar el contexto de lo que está diciendo en este caso el apóstol Pablo. Primero en los Corintios 15, 22 nos habla de un todos. Vamos a ver a qué todos se refiere. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ah, entonces al escuchar esto dicen, sí ven, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, todos van a ser salvos. estamos hablando de primera de Corintios capítulo 15, pero si usted va al contexto y encuentra que ese todo son aquellos que han aceptado al Señor, que han aceptado la transformación. Como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo nueva criatura es, si alguno está en Cristo es uno, son todos, todos no van a querer estar en Cristo. Y ahí en ese capítulo 15 del versículo 50 en adelante hay algo bien interesante, hay una transformación, quienes van a ser transformados, los justos. Y allí dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué todos se refiere Pablo? A los que están esperando al Señor. Todos. Quería hacer la referencia un poco a lo que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses. En Filipenses hay dos textos que yo quiero leer. Hay uno que lo recordamos de memoria muy fácilmente, el versículo 13. Filipenses 4, 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo de Filipenses 4, 13 es condicional. Se puede tomar lo literal y decir, ah, no, es todo. Y será por eso que los sicarios le dan gracias a Dios cuando hacen su cometido, quitan la vida a otro y entonces aún así dan gracias a Dios porque todo lo pueden en Cristo. Voy a mirar ahora el versículo 8. Leamos el versículo 8 de Filipenses 4. ¿Cuál es ese todo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Se miran, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El mensaje que queremos, mis hermanos, dejar con ustedes es que hay una bendición para los fieles. Dios honrará a todos los fieles. Para ellos hay una bendición especial, una bendición que se otorga en salvación. Voy a ir un poco a hacerle referencia a un texto del Antiguo Testamento que ustedes deben leer. Léalo, mi hermano, subrayenlo. Hay una promesa allí, en ese capítulo. Estoy hablando del capítulo 28 de Deuteronomio. En este capítulo, del versículo 1 al 14, hay una bendición. ¿Para quién es la bendición? Para los fieles. Léalo con detenimiento y va a encontrar allí la gran bendición del Señor para los fieles. Y usted ve el subtítulo, bendición para los obedientes, para los que obedecen la palabra de Dios. Pero usted luego mira a partir del versículo 15 y encuentra lo contrario, la maldición, la desgracia para el desobediente. Este mundo está, mis hermanos, inundado de desobediencia, de crimen, de robo, de estafa. Está inundado de falsos maestros, de engañadores con la palabra de Dios. ¿Será que van a quedar impunes? Por supuesto que no. El llamado para todos es a que mantengamos siempre nuestra profesión de fe, tomados de la mano del Señor. Para todos, el Señor extiende su benevolencia. A todos invita a que vengan a la gracia salvadora. Pero, si no lo aceptan, ellos mismos cosecharán su propia desgracia. No dice el apóstol Pablo allá en los galatas, todo lo que no desimbrare, eso también segará. Así que, quien siembra corrupción, va a cosechar corrupción. Y quien siembra para la perdición, la perdición va a tener. La Biblia habla de un galardón. Ese galardón que trae el Señor es para los que han obrado del bienhacer. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, no olvide usted que las obras del bien para el Señor son obras de salvación. Aquellas que Él ha preparado para todos los que Él le ama. Efesios 2.10 Mi hermano querido, esperamos que en este estudio vayamos a compartir con ustedes ideas que nos ayuden y que nos den esperanza. La fidelidad dará bendición. Seamos fieles a Dios y sus bendiciones siempre llegarán para sus hijos. Si hay bendiciones para los impíos, imagínese usted cuántas bendiciones para los justos los que buscan al Señor. No importa lo que suceda, la bendición más grande es la vida eterna. Que Dios te bendiga es nuestro deseo. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.